Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este webinar que el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, junto con la Asociación Costarricense de Registradores Sanitarios, ASOCORES, ha organizado para ustedes. Mi nombre es Yajaira Quesada, coordino la unidad de estandarización del ejercicio profesional en el Colegio de Farmacéuticos y me voy a permitir presentar al moderador del día de hoy. Él es el doctor David Campos, a quien le solicito habilite su cámara, por favor. Él es farmacéutico y además es el fiscal auxiliar de ASOCORES. Sin más preámbulo, me voy a permitir darle la palabra al doctor Campos para que pueda dar la introducción de esta actividad. Buenas noches y que disfruten del webinar. Muchísimas gracias, doctora Yajaira. Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos todos y todas a nuestro webinar. Buenas prácticas de Reliance para facilitar el acceso de terapias a los pacientes y fortalecer los procesos de registro sanitario. ASOCORES, FIFARMA y el COLFAR se honran de contar con su distinguida participación el día de hoy. Nuestro objetivo en la noche de hoy es discutir el valor para el fortalecimiento de los sistemas regulatorios al implementar las recomendaciones de la OMS y de la OPS sobre el uso de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones o Reliance. Entonces nos surge la pregunta, ¿por qué ASOCORES está organizando esta actividad? Porque este tipo de foros de sana discusión están alineados con nuestra misión de propiciar la participación de nuestros asociados en la definición y actualización del marco regulatorio sanitario para ajustarlo a un entorno de constante cambio e innovación. ASOCORES quiere trabajar en conjunto con las autoridades de salud para que la implementación de este marco regulatorio sea transparente, ágil y esté orientado a la productividad. Uno de nuestros principales objetivos este año para lograrlo es la coadyuvancia con organizaciones que busquen, al igual que nosotros, la mejora regulatoria. El Colegio de Farmacéuticos, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica y ASOCORES han unido esfuerzos para conversar sobre el Reliance, cuyo propósito es aumentar la confianza de nuestra autoridad de salud en las decisiones regulatorias que tomen las autoridades de referencia definidas por PAHO y de esta forma agilizar los procesos de registro sanitario y facilitar el acceso a terapias a los pacientes. Hoy nos acompañan nuestros panelistas, el máster Diego Salas. Don Diego es licenciado en Derecho con maestrías en Comercio Internacional y Propiedad Intelectual, con estudios en Administración Pública, en Marketing y Gestión Farmacéutica. Ha ocupado varios cargos como director de Asuntos Regulatorios en destacadas firmas consultoras en Centroamérica y el Caribe y además es docente universitario en las cátedras de Deontología Farmacéutica y Comercio Internacional. Actualmente, don Diego es el director de Asuntos Regulatorios de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA. Muy buenas noches, don Diego. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Alcolfaria Socorres, por esta invitación. Para FIFARMA y sus miembros, es un verdadero placer ser parte de esta actividad. Muchas gracias. Nos acompaña también la doctora Urimara Argoti. La doctora Argoti es farmacéutica y tecnóloga en cosmetología con maestría en Administración de Empresas. La doctora Argoti es directora regional de Política Regulatoria del Departamento de Desarrollo de Productos Regulatorios de Roche y es responsable de liderar las actividades regionales de política regulatoria para impulsar la convergencia regulatoria global en la TAM. Está involucrada en iniciativas regionales y globales para el fortalecimiento de sistemas regulatorios. Tiene además, tiene más de 20 años de experiencia en la industria de las ciencias de la vida, principalmente en el campo de asuntos regulatorios, políticas regulatorias y control de calidad. Ella es miembro activo de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA, donde preside el grupo de trabajo de regulatorios y biológicos. Participa como miembro activo en los diferentes subgrupos de trabajo de Reliance, Retos Regulatorios y PANDRA. Doctora Argoti, bienvenida. Muchísimas gracias, David. Buenas noches a todos. Es un placer para nosotros desde FIFARMA que ustedes nos hayan extendido esta invitación y participar en este evento con Azucores, con Colfar y con todos estos participantes. Muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y finalmente, nos honra la participación de la doctora María Lucía de Lucía. La doctora de Lucía es farmacéutica especializada en tecnología de alimentos, con 33 años de experiencia en el sector farmacéutico en empresas como Roche, Bayer, Römer, Grunenthal, Sanofi, en las áreas de manufactura y aseguramiento de la calidad, asuntos regulatorios y compliance. Con especialización en coaching ontológico realizado en la Universidad de Puerto Rico. Actualmente ejerce la gerencia de Global Regulatory Science and Policy para Latinoamérica en Sanofi. En su trayectoria ha sido miembro activo de cámaras locales como KBN, PDFARMA, y actualmente en diversos grupos de trabajo de TIFARMA. Muy buenas noches, doctora Lucía. Bienvenida. Gracias, David. Muchas gracias tanto al colegio como a Azucores por la confianza en nosotros y habernos escogido para compartir, contribuir con ustedes en este tópico tan importante con el que es una tendencia regulatoria. Muchas gracias. A ustedes las gracias, doctora. Antes de iniciar la actividad, pues, algunos anuncios de orden. Les pedimos a todos los participantes que, por favor, mantongan sus micrófonos apagados, pues, para que todo fluya de buena manera durante la exposición de nuestros panelistas. Durante la exposición de nuestros panelistas, ustedes pueden hacer preguntas a través del chat de preguntas y respuestas que está en la barra de herramientas abajo que dice QIA o Q&A. A través de ahí, por favor, hagan sus preguntas y las pueden ir formulando durante el desarrollo del webinar. También va a haber un espacio en que nuestros panelistas van a responder estas preguntas y en este espacio les daremos oportunidad a ustedes para poder hacer sus preguntas en vivo. Pero, únicamente, por favor, levanten la mano y se les otorgará acceso a la palabra. Sin más preámbulo, el licenciado Diego Salas. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los colegas que nos acompañan. Me voy a permitir compartir mi pantalla, por favor. Creo que ahora deben estar viendo mi presentación. ¿Me indican, por favor? Así es, se aprecia adecuadamente. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos los colegas. Nuestras ponencias se basan principalmente en los documentos de orientación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Para conversar hacia dónde deberíamos ir, debemos tener claridad de en dónde estamos actualmente. No podemos conversar de las buenas prácticas de Reliance sin detenernos previamente a conversar acerca de las buenas prácticas regulatorias. En septiembre del año anterior, en septiembre del año anterior, durante la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana que se llevó a cabo en Washington, se aprobó la política para el fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales de medicamentos. En este valioso instrumento de política pública, la OPS reconoce que los países enfrentan desafíos para la construcción de sistemas regulatorios eficientes e integrados en los sistemas de salud. También reconocen este documento que aunque no existe un modelo único para la construcción de un sistema de regulación apropiado, la OPS y la OMS recomiendan una serie de principios, elementos, funciones para tener en cuenta. Y estos son las buenas prácticas regulatorias y las buenas prácticas de utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones. Me voy a enfocar y me voy a tener a hablar un poco de las buenas prácticas regulatorias. Las buenas prácticas regulatorias son un conjunto de principios, un conjunto de prácticas que son aplicadas al desarrollo, a la implementación y a la revisión de los instrumentos de regulación para poder así alcanzar los objetivos de salud pública de la manera más eficiente posible, mejorar la calidad de la reglamentación y, por supuesto, el logro de los resultados esperados en salud. Las buenas prácticas regulatorias son principios aplicables a cualquier autoridad, independientemente de su nivel de recursos, de su nivel de madurez, de su modelo regulatorio, pero también están dirigidas a una serie de públicos relacionados, como lo son las instituciones y los organismos encargados de la formulación de políticas públicas, leyes, reglamentos y directrices de salud. Las buenas prácticas regulatorias no corresponden al contenido técnico del trabajo que hace un regulador, sino cómo el regulador hace ese trabajo. La capacidad de demostrar una adhesión constante a los principios de las buenas prácticas regulatorias es una parte clave del proceso de evaluación del desempeño regulatorio que la Organización Mundial de la Salud utiliza para definir a las autoridades listadas y, por lo tanto, se considera un sello distintivo de cualquier regulador de confianza. Nueve son los principios de las buenas prácticas regulatorias indicados por la Organización Mundial de la Salud en el anexo 11, que corresponde a la guía de buenas prácticas regulatorias. Iré pasando por ellos sin orden de prioridad. Legalidad, este principio nos dice que las regulaciones deben siempre tener una base jurídica sólida y que deben ser consistentes con la legislación vigente, incluidos, por supuesto, las normas y los acuerdos internacionales. El principio de consistencia establece que las regulaciones deben ser claras y que deben ser predecibles. Tanto un regulador como un regulado deben entender el comportamiento y la conducta que se espera por parte de ellos y, por supuesto, las consecuencias de su incumplimiento. El principio de independencia establece que el sistema regulatorio debe funcionar y debe ser percibido como independiente de los políticos, el gobierno y de otras entidades del gobierno. El principio de imparcialidad se refiere a que la regulación y las decisiones regulatorias deben ser siempre imparciales, deben ser justas, deben evitar conflictos de intereses o sesgos infundados o, por supuesto, influencias indebidas. Todas las partes reguladas deben siempre recibir un trato equitativo, justo y sin prejuicios. El principio de proporcionalidad establece que la supervisión y las decisiones regulatorias deben ser proporcionales al riesgo y a la capacidad del regulador para implementar y hacer cumplir las decisiones y nunca deben exceder lo necesario para alcanzar los objetivos. El principio de flexibilidad establece que las regulaciones no tienen que ser prescriptivas. Las regulaciones sanitarias deben permitir flexibilidad para responder a un entorno regulado cambiante y a circunstancias diferentes o imprevistas. El principio de flexibilidad no significa que se deben perseguir regulaciones laxas, sino regulaciones flexibles. El principio de claridad establece que los requisitos deben ser siempre accesibles y deben ser comprendidos por todos los usuarios. Procesos de consulta, procesos de educación y procesos de capacitación en nuevos requisitos contribuye a aclarar y a cumplir esas disposiciones. El principio de eficiencia dice que las regulaciones deben alcanzar sus objetivos en el tiempo, con un esfuerzo y con un costo razonable. Los formuladores de políticas públicas deben entonces siempre buscar todos aquellos medios eficientes y menos onerosos para lograr los propósitos regulatorios y confirmar la efectividad después de la implementación. Por último, el principio de transparencia establece que los sistemas regulatorios deben ser transparentes. Los requisitos, las decisiones deben siempre darse a conocer a todas las partes afectadas y en los casos en que proceda al público general. La transparencia es el sello distintivo de un sistema regulatorio que funciona bien y es esencial para generar la confianza pública y permitir la cooperación internacional. Para poder llevar a la práctica los principios de las buenas prácticas regulatorias, la OMS también brinda una serie de facilitadores. El primero, el apoyo político y de todo el gobierno. Las buenas prácticas regulatorias deben formar parte integral de todas las políticas gubernamentales sobre sistemas regulatorios y deben estar siempre respaldadas por un fuerte apoyo político. El facilitador de la organización efectiva y una buena gobernanza apoyados por el liderazgo nos indica que si más de una institución está involucrada en el sistema regulatorio, la legislación o la regulación institucional debe siempre tener una coordinación clara y que no se superpongan las actividades regulatorias. La comunicación, la colaboración y la coordinación inter e intraorganizacionales establece que una comunicación adecuada y efectiva juega un papel fundamental en el intercambio de información dentro y fuera de las instituciones que conforman un sistema regulatorio. Cuando las autoridades reguladoras se comunican con regularidad tanto interna como externamente, se conservan más transparentes y más responsables. Otro facilitador es un sistema de gestión de calidad robusto y que funcione bien. Un sistema de gestión de calidad que incluye la aplicación de los principios de gestión de riesgos de calidad hace entonces que las decisiones de las autoridades reguladoras sean más creíbles y sus operaciones más estables y más coherentes. Los recursos financieros suficientes y sostenibles establecen que la inversión en un sistema regulador es fundamental para un sistema de atención de salud que funcione correctamente. Las políticas y las medidas para el desarrollo personal y profesional, hablando de los recursos humanos competentes, son esenciales para que las autoridades reguladoras puedan atraer personal competente y lo retengan en el servicio de la función. La ética y los valores organizacionales nos establece que se debe establecer un sistema dentro o fuera de un sistema regulatorio para gestionar cualquier desviación sobre la ética o sobre los valores organizacionales. Por último, y no menos importante, el proceso de toma de decisiones se debe basar siempre en fundamentos científicos y en datos precisos en lugar de criterios subjetivos, en lugar de la intuición o en lugar de la arbitrariedad. Las decisiones basadas en ciencia siempre van a proporcionar resultados regulatorios consistentes y predecibles. La adhesión a normas y directrices internacionales también constituye un factor clave para la toma de decisiones regulatorias basadas en la ciencia. FIFARMA ha desarrollado un papel de posición con una serie de recomendaciones prácticas para llevar las buenas prácticas regulatorias a la práctica y el anexo 11 de la Organización Mundial de la Salud también establece una serie de principios y cuestiones adicionales que pueden ser consideradas. Las buenas prácticas de Reliance están ancladas dentro de las buenas prácticas regulatorias y comparten una serie de principios. Tal como lo mencionábamos al inicio de esta intervención, la OPS insta a las autoridades reguladoras nacionales de las Américas a que adopten la utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones como parte de su forma de trabajo para potencializar las actividades. Vamos a llevar ahora las buenas prácticas regulatorias a la práctica, hablando entonces de las buenas prácticas de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones, lo que por su término en inglés conocemos como Reliance. Invito a esta sala a Urimara Argoti, quien es la Presidente del Comité de Regulatorios y Farmacovigilancia de FIFARMA, para que nos ilustre con esta sección. Urimara, adelante por favor. Muchísimas gracias Diego, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta parte de las buenas prácticas de utilización de las decisiones regulatorias que como bien lo comentó Diego, están ancladas a las buenas prácticas regulatorias. Solo para hacer de su conocimiento esta lámina que estamos proyectando, emite el documento que Diego hace referencia, que fue emitido en el año 2021, donde en el anexo 11 muestra las buenas prácticas de Reliance. Y adicionalmente, en este mismo documento técnico, se publicaron las buenas prácticas regulatorias en el anexo 10 y adicionalmente, además de las buenas prácticas regulatorias, se publicaron cómo era la herramienta de evaluación global para los sistemas regulatorios, que es la Global Benchmarking Tool, por su nombre en inglés como tal. Entonces, para todas las agencias reguladoras nacionales, independientemente de la madurez y de los niveles de los recursos, esta herramienta puede servir para hacer una autoevaluación. Entonces, en la siguiente lámina vamos a entrar en materia, hablando un poco más sobre los principios y las consideraciones de alto nivel de la implementación de las buenas prácticas de las decisiones regulatorias realizadas por otras jurisdicciones. Entonces, el Reliance por las agencias reguladoras nacionales representa una forma inteligente y más eficiente de regular los productos médicos. Por lo tanto, se alienta hoy en día a todos los países a formular e implementar estrategias para fortalecer sus sistemas regulatorios consistentes con las buenas prácticas regulatorias, incluida la búsqueda de la cooperación internacional, regional y las convergencias regulatorias. Podemos definir el Reliance como el acto por el cual la autoridad reguladora de una jurisdicción tiene en cuenta y da un peso significativo a las evaluaciones realizadas por otra autoridad reguladora para tomar su propia decisión. Este tipo de decisiones va a beneficiar de una u otra manera a los pacientes, a los consumidores, a la industria, a los gobiernos nacionales y a la comunidad de donantes y todos los socios de desarrollo internacionales para facilitar y acelerar de una u otra manera el acceso a los medicamentos de calidad, de eficacia y sobre todo súper seguros. Entonces, aquí en esta lámina también queremos recalcar algo importante y es que queremos mencionar que tenemos que tomar en cuenta que no es Reliance. Cuando hablamos que no es Reliance, es una forma menos estricta de supervisión normativa. Recordemos que la autoridad que confía en la decisión de otra autoridad reguladora sigue siendo independiente y responsable de su toma de decisiones. Más adelante vamos a hablar de lo que es la soberanía de las decisiones que viene siendo un principio de Reliance. El compromiso de la independencia es muy importante aquí destacar que no es una agencia que externaliza su poder o su responsabilidad en la toma de decisiones de otra agencia reguladora. Tampoco es Reliance una herramienta que solo puedan utilizar las autoridades reguladoras con pocos recursos. Al contrario, lo vamos a ver más adelante en la presentación que Reliance es un concepto que va a ayudar a facilitar la toma de decisiones basadas en las decisiones tomadas por otras reguladoras pero haciendo uso eficiente de los recursos que hoy en día tenemos en las agencias reguladoras del recurso humano. En la siguiente lámina tenemos múltiples ventajas sobre todos los actores al hacer uso de estas diferentes vías de Reliance. Y aquí el mensaje principal es que la utilización de las decisiones regulatorias de otras jurisdicciones representa una serie de beneficios a todos los interesados. En primer lugar, a los pacientes y a los profesionales de la salud porque garantiza un acceso oportuno a productos seguros, eficaces y de calidad. El segundo, a todas las autoridades reguladoras. La utilización eficiente de los recursos al evitar la duplicidad de trabajo y brindar oportunidades para fortalecer el sistema regulatorio mientras se sostiene la soberanía sobre la toma de decisiones. Es importante destacar que facilitando la toma de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones podemos utilizar el recurso humano de la agencia reguladora en otras actividades como es las actividades post comercialización de vigilancia como tal. Y por último, la industria también se beneficia al contar con una gestión simplificada, ágil, de sometimientos regulatorios y sistemas de suministro de una forma global así como aprobaciones predecibles y oportunas en el tiempo. Entonces, entrando aquí en materia con esta lámina, Reliance puede ser gestionado en diferentes usos. El primero es en autorizaciones de nuevos registros sanitarios y en vacunas es importante destacar que también se puede aplicar en medicamentos genéricos de marca que pueden ser registrados por primera vez en un país después de que la patente ha expirado. El segundo ejemplo que traigo es que las agencias reguladoras nacionales deben priorizar la gestión del ciclo de vida de los productos regulatorios. Encontramos formas de manejar mucho mejor y de una forma mejorar la supervisión regulatoria utilizando una visión más holística del ciclo de vida del producto. Por ejemplo, cuando tenemos un producto aprobado, muchas veces tenemos un producto que ya llega, que está registrado con una indicación y ya llega la segunda indicación para ser aprobada o probablemente tenemos un país de origen registrado con una planta de manufactura y resulta que ahora tenemos otra planta de manufactura probablemente en el mismo país o en un país diferente para registrarla como un cambio de tipo químico-farmacéutico o tipo CNC, que son las siglas que utiliza, o el argot de la industria farmacéutica. También puede haber otro ejemplo como ha habido un cambio en la razón social de alguno de los fabricantes del producto que se considera un tipo de cambio legal o administrativo. El tercer ejemplo que traemos aquí es que también se puede aplicar a la liberación de los lotes. Lo vemos hoy muchísimo con los productos biológicos y sobre todo con las vacunas. Si ya una agencia de referencia ha liberado el mismo lote de vacuna o producto, no es necesario volver a realizar los controles de liberación. Podemos hacer uso de las decisiones regulatorias de esta agencia de referencia. Como número cuatro tenemos para los procesos de inspección y certificación de las buenas prácticas de manufactura. Son muy útiles. Hoy en día tenemos acuerdos de colaboración, por ejemplo, entre México y Colombia para la certificación de las inspecciones de las plantas de manufactura y también entre Brasil y la EMA. Existe este tipo de acuerdos que facilitan las inspecciones in situ de este tipo de plantas de manufactura. Otro ejemplo donde se puede utilizar Reliant también son los procesos de aprobación de los protocolos clínicos. Hoy en día el gran problema que tenemos es que la industria de investigación es que las autoridades sanitarias están demorando muchísimo tiempo en revisar los protocolos de investigación. Y la idea de esto es que podamos utilizar también los mecanismos de confianza para poder hacer uso de correr un estudio clínico donde ya tenemos certificados algunos centros de investigación y poder aplicar este mismo concepto en este instrumento de que la agencia reguladora esté utilizando. Y por último, pero no menos importante, los procesos de farmacovigilancia. También son bienvenidos y muy útiles los procesos de toma de decisiones realizadas por otras jurisdicciones. En la siguiente lámina, señores, tenemos varios ejemplos interesantes de que el Reliant es una realidad en América Latina y sus procesos se hicieron muchísimo más evidentes con la llegada de la pandemia del COVID-19 durante el año 2020. Y ya no discutimos si debemos utilizar Reliant, sino cómo podemos hacer uso de las decisiones regulatorias implementadas por otras jurisdicciones. Ya no hay país en Centroamérica, por ejemplo, que no use algún tipo de Reliant. El Reliant, de una u otra manera, va a cortar los tiempos de evaluación y la obtención de un registro sanitario para facilitar el acceso del medicamento o de la innovación para nuestros pacientes, que son nuestro principal enfoque, porque de una u otra manera nos concentramos en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y es importante destacar que el Reliant se está anclado a las buenas prácticas regulatorias, porque de una manera u otra, ya con la implementación de formas, de una manera formal de esta herramienta, hay un mejor uso de los recursos, se evita la duplicación de esfuerzos de los recursos humanos que tenemos en las agencias y los mismos se concentran donde están más necesitados en otros instrumentos regulatorios. Entonces, en la siguiente lámina vamos a hablar un poquito sobre la evolución de los desafíos científicos y regulatorios. Y es, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros como la industria y las asociaciones gremiales? Aquí es muy importante tomar en consideración que la ciencia va avanzando a pasos vencedores y grandísimos, muy rápido, y lamentablemente no tenemos, nuestras agencias reguladoras no se dan abasto de actualizar las normativas en tiempo real como avanza la ciencia. Entonces, la sofisticación de la tecnología ya llegó, ahorita hay muchísimos más productos de innovación, muchas tecnologías un poco más complejas, no tenemos el recurso para poderlo capacitar inmediatamente a medida que sale la nueva tecnología y existe una mayor necesidad de acceso a estos medicamentos porque hoy en día, pues, sigue habiendo, la ciencia sigue avanzando, las personas lamentablemente, pues, son diagnosticadas con un tratamiento específico y hay que avanzar en esto. Entonces, si promovemos que nuestras agencias regulatorias puedan implementar procesos formales de Reliance, de una manera u otra, facilitaremos la predictibilidad y la planificación regulatoria, es decir, qué documentos necesita la industria para someter, cómo podemos hacer uso de estos procesos, cuál es el tiempo específico que me va a facilitar a mí utilizar esta vía versus otras vías que ya tiene la agencia reguladora, lo que apoya la incorporación de nuevos productos al mercado. Facilita también, de una u otra manera, el gerenciamiento del ciclo de vida de los productos al reducir los tiempos para implementarlos, diferentes cambios que sufre un producto a lo largo de su ciclo de vida. Mi colega Lucy va a profundizar un poco más en este tema. La industria y las asociaciones locales deben estimular la implementación de procesos o de proyectos pilotos y deben comunicar de forma continua al regulado sobre estos procesos. Esto ayuda de una u otra manera a la autoridad a adaptar y mejorar la implementación de estos mecanismos de confianza. En la siguiente lámina, por favor, me voy a detener porque es muy importante recalcar todos y cada uno de los principios de Reliant. Entonces, empecemos por el principio de universalidad. La falta de recurso o capacidad no son los impulsores exclusivos del Reliant. Diferentes agencias reguladoras nacionales utilizan el Reliant por diferentes motivos. Algunos lo usan para aumentar o construir la capacidad interna y otros lo usan para obtener conocimientos que no tienen localmente. El segundo principio es el de soberanía de la decisión y mantienen las autoridades regulatorias nacionales su independencia y soberanía cuando utilizan estos mecanismos de confiar en la decisión regulatoria de otra jurisdicción. Aquí la respuesta, señores, es sí. Sí, porque la decisión de practicar el Reliant y la mejor manera de hacerlo recae en que la Agencia Reguladora Nacional tiene un proceso establecido que no implica la dependencia, es una agencia que subcontrata una autoridad o la responsabilidad para la toma de decisiones. Al aplicar Reliant en la práctica diaria las agencias nacionales mantienen su independencia, su soberanía y su responsabilidad en la toma de decisiones regulatorias porque en cualquiera de uno de los procesos que apliquen tienen la autonomía de decir es aprobado o es rechazado. El aplicar Reliant va a demostrar que es una autoridad moderna y eficiente. Vamos con el siguiente principio que es el principio de transparencia. Aquí en transparencia es importante recalcar que los informes de evaluación tendrán que estar disponibles públicas y oportunamente por todas las autoridades, las referencias y las que aplican el Reliant. El COVID-19 ha sido un gran ejemplo para ver esto. Hoy en día personas que no estaban en el sector de la industria farmacéutica ni del sector médico hablábamos de cuáles eran las vacunas y qué opinión, qué eficiencia tenía una vacuna versus la otra y la gente podía entrar a las páginas de las agencias de referencia y poder revisar qué aprobación se había tenido de X o Y vacuna y que entonces el tener pública esta información y disponible iba a facilitar de una manera la transparencia y también qué era lo que nosotros nos estábamos suministrando de una u otra forma. Luego viene el principio, uno de los principios más importantes considerados para nosotros y es las bases jurídicas nacionales y regionales y esto es que las prácticas de Reliant deben ser coherentes con las leyes nacionales y regionales. Los marcos y políticas sobre productos médicos deben estar respaldadas por mandatos claros y regulaciones que aseguren la implementación eficiente de las tomas de decisiones de otras jurisdicciones dentro del ámbito regulatorio y de la política gubernamental sobre la buena regulación. La confianza regulatoria debe arraigarse en el marco legal nacional en consonancia con la base legal nacional y regional. Cuando las regulaciones en nuestros países no proveen explícitamente la utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones este recurso podría adoptar mediante la interpretación de las regulaciones existentes. Si el marco jurídico no excluye esta práctica de manera explícita por parte de la autoridad reguladora nacional la utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones puede aplicarse mediante la modificación de las políticas siempre y cuando coincidan con las líneas generales de la regulación y la legislación nacional. Esto es muy importante porque lo describe este cuarto principio de los marcos jurídicos. El siguiente principio que es muy importante es la consistencia el alcance de las actividades regulatorias en el que se pueda practicar el Reliance debe estar claramente definida y la práctica de Reliance debe ser transparente y predecible. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que si una agencia reguladora va a tener un proceso específico para impartir o tomar decisiones regulatorias basadas en otras decisiones regulatorias por otra jurisdicción debemos saber qué tipo de proceso es si para nuevos productos si es para estudios clínicos si es para farmacovigilancia y debe estar el proceso claro cómo debe hacer nosotros como regulado de industria qué debemos someter qué requisito para poder aplicar a esa práctica regulatoria y también tenemos que tener muy claro porque hoy en día ya tenemos procesos estándares establecidos y sabemos cuáles son los tiempos que se demoran esos procesos estándares entonces tenemos que tener bien definido cuáles son esos nuevos tan likes que estos nuevos procesos a través de la toma de decisiones de otras jurisdicciones nos van a ofrecer por último el principio de la competencia es muy importante que nuestros reguladores mantengan una capacitación activa y oportuna dentro de las agencias reguladoras existen procesos para su capacitación existen comunicación e intercambio de conocimientos entre agencias de referencia porque también como lo dicen aquellos países que son estados miembros de la organización panamericana de la salud debe haber sistemas de colaboración y cooperación internacional que faciliten de una u otra manera la introducción a este tipo de mecanismos de relata entonces es importante contar con evaluadores que estén capacitados y entiendan cuáles son las diferencias que se van a encontrar en los documentos que nosotros vamos a someter todos estos son los principios de relata en la siguiente lámina es una fotografía que si ustedes se van al anexo 11 del documento de la organización mundial de la salud lo van a encontrar y es que esta lámina ilustra como algunos de los conceptos claves explicados en este documento de la OMS en particular como las agencias reguladoras pueden ganar eficiencia en las operaciones regulatorias y como evitan la suplicidad mediante el uso de las vías de confianza las agencias con madurez equivalentes deberían considerar la posibilidad de realizar trabajo compartido un mecanismo para implementar relata se recomienda realizar también programas pilotos es bueno que la conversación y el diálogo exista de manera oportuna entre las agencias reguladoras y el regulado o en su defecto a través del colegio farmacéutico o a través de las cámaras para poder facilitar la implementación de este tipo de pilotos el Reliant puede adoptar muchas formas y aplicarse en diversos grados para reconocer o tener en cuenta las evaluaciones las decisiones de otras instituciones el reconocimiento puede verse como un enfoque especial y más formalizado de esta confianza regulatoria mediante la cual una autoridad reguladora reconoce las decisiones de otra autoridad obviando una evaluación reguladora adicional a que me refiero obviando a que no voy a poder caer en la revisión técnica porque estamos hablando de un reconocimiento solamente me voy a enfocar a revisar la parte legal el reconocimiento suele requerir disposiciones legales formales y vinculantes al proceso es decir nosotros como industria debemos saber si mi agencia reguladora nacional cuáles son las agencias reguladoras utilizadas como referencia para poder hacer uso de este tipo de mecanismo el reliance y el reconocimiento pueden ser unilaterales por ejemplo cuando un país decide confiar o reconocer formalmente en la evaluación de otro en otros casos el reconocimiento mutuo que es el top de este tipo de procesos puede basarse en acuerdos mutuos vinculantes donde los altos gobiernos se reúnen y establecen cuáles van a ser las consideraciones a tomarse en cuenta para evaluar mutuamente y demostrar que son equivalentes antes de llegar a un acuerdo entonces en la siguiente lámina vamos a entrar un poco más en detalle de conceptos que son muy importantes y que cada vez que hablamos con los reguladores nos dicen que cómo podemos hablar de este documento que muy bien emitió IFMA a finales del año pasado del 2022 y que habla justamente del concepto del Sainest Product que no es más como su traducción al español como la similitud de producto y es decir que no puede ser idéntico pero sí puede ser prácticamente lo mismo similitud de producto o Sainest Product significa que dos productos tienen características esencialmente idénticas es decir producto que se presenta a la autoridad confiable y el producto aprobado por la autoridad regulatoria de referencia IFMA considera que la confianza mutua entre todas las partes es la base del mecanismo de la toma de decisiones regulatorias tomadas por otras jurisdicciones el dossier presentado puede diferir debido a los requisitos regulatorios nacionales o a cualquier otra diferencia justificable aquí es importante destacar algo cuando nosotros tenemos como industria multinacional un dossier que vamos a someter a registro y que haya sido aprobado por una agencia de referencia vamos a encontrar diferencias en el dossier unas diferencias que no van a decir que es un producto diferente obviamente ya hoy en día sabemos que tenemos cuatro tipos por ejemplo de zona climática y entonces la zona climática de Europa no es la misma zona climática de algunos países en América Latina entonces tenemos que tener en consideración que los estudios de estabilidad no van a ser los mismos estudios de estabilidad también podemos tener que a veces hay plantas de manufactura que no son las mismas que se registran para producir a una región específica entonces ahí están las diferencias el impacto de las posibles diferencias justificadas debe ser evaluado por el fabricante o tener la autorización y la autoridad reguladora nacional puede ser dependiente para determinar la posibilidad de utilizar las decisiones tomadas por otras jurisdicciones y que el producto sea idéntico no significa que los sitios de fabricación son los mismos como ya lo expliqué el objetivo fundamental de este papel de posición de IFMA nos quiere destacar más que todo que los productos que hoy en día estamos desarrollando están de acuerdo con las guías de la ICH que es la la organización encargada de revisar las guías internacionales de armonización para garantizar la equivalencia en la calidad de los productos suministrados en las diferentes zonas geográficas quieren garantizar que las empresas multinacionales de una u otra forma suministran productos de la misma calidad eficiencia y seguridad y que es importante tomar en consideración algo aquí y todo está sustentado y respaldado a través de la transferencia de tecnología que se soporta en la validación de los procesos de los sistemas de los sistemas de manejo de calidad esto es muy importante en la siguiente lámina vamos a destacar qué son los reportes de evaluación y aquí es un concepto muy importante en la siguiente lámina por favor para ver es que tenemos qué son los conceptos de evaluación que son los cuales detallamos y explica cómo la autoridad regulatoria nacional revisora evaluó los datos de seguridad de eficacia y de calidad dentro de un expediente que se presentó para informar una decisión final sobre una acción reguladora estos informes contemplan las preguntas realizadas por el regulador al regulado y cómo se abordó el tema de preguntas y cuáles fueron las respuestas suministradas por el laboratorio en particular en la siguiente lámina podemos ver cuáles son las diferencias entre los informes de evaluación redactados conocidos como los redacted assessment reports y los no redactados que son los un redacted assessment reports en la siguiente lámina por favor aquí es importante destacar que cada autoridad sanitaria sobre todo las autoridades de referencia de Estados Unidos y de Europa tienen que seguir sus procedimientos legales para la redacción de la información y por esa razón si comparan los documentos entre Europa y los Estados Unidos las cosas que están redactadas u omitidas pueden ser diferentes y dependen de la legislación local es decir cada una de estas entidades debe regirse por su regulación local y va a colocar lo que la regulación local permita que sea colocado por eso no podemos ver que la información que aparece es idéntica o es la misma hay dos cosas muy importantes el assessment report es un documento que la industria no es el dueño el dueño de este documento es la autoridad sanitaria la autoridad sanitaria es quien lo emite es quien lo redacta la autoridad sanitaria lo redacta porque tiene que cumplir con las normas legales de su propio país y en segundo lugar para la industria es muy complejo tener esta información pedir estos documentos no redactados sobre todo los un redacted report o los no redactados que es el caso de Europa en la mayoría de las veces la EMA puede compartir este documento pero los Estados Unidos en casi nunca nunca tienden a compartir esta información y esto es una barrera que para la industria que no pueda proveer esta información la única forma en la que esta información se pueda compartir es a través de informes de confidencialidad que obviamente esto hace complejo el compartir este documento por eso la recomendación es que se acepten los reportes públicos de evaluación entonces la siguiente lámina para culminar con este tema de los reportes de evaluación que fueron mencionados cuando les hablé el principio de transparencia es resaltar que estos informes de evaluación la elaboración y su publicación de estos informes es una buena herramienta regulatoria para promover la transparencia y la confianza de los diferentes actores en la región de América Latina solo Brasil publica sus informes de evaluación en su página web y que es recomendable continuar realizando esta práctica y aquellas agencias de referencia que están en su camino para certificarse como agencias de referencia por la nueva Global Benchmarking Tool o por la nueva herramienta global de evaluación les exigen esto que cada vez que haga un assessment de algún proceso o instrumento regulatorio puedan tener visibilidad en el principio de transparencia que el principio de transparencia que se repite en el principio de las buenas prácticas regulatorias nosotros hablamos de la plantilla y el contenido de los informes de evaluación y si lo comparamos entre agencias de referencia son muy distintos entonces una pregunta para reflexionar aquí en Costa Rica podría ser la siguiente y es ¿cuáles serían las características que este documento debería de incluir? ¿qué debería contener este documento para que Costa Rica pueda hacer uso de las decisiones regulatorias tomadas por otras jurisdicciones? Esto es una pregunta importante para toda la audiencia y bueno vamos para casi mi última lámina que son las conclusiones y es que el RILAIN es una forma funcional y práctica de regular los productos médicos en el mundo que las agencias de la región deben conocer el RILAIN para la búsqueda de deficiencia deben publicar la lista de autoridades de referencias aceptadas por todas las partes interesadas y comprender por qué se utilizan esas agencias de referencia eso es parte de la transparencia que una autoridad puede confiar en muchas sin embargo la intención de que cada procedimiento específico o instrumento regulatorio puede utilizar una sola autoridad la intención es simplificar el proceso no complejizarlo FIFARM apoya 100% la implementación de las decisiones regulatorias de otras jurisdicciones en la región y por último ayudar a cada uno de los pacientes y a los proveedores de atención médica y también a la industria y a todo el ecosistema de salud porque de una u otra manera va a facilitar la agilidad en la toma de decisiones pero más allá que el paciente pueda tener acceso a una terapia en un tiempo oportuno y en la siguiente lámina para terminar para poderle dar la palabra a mi colega Lucy es algo muy importante a resaltar son los múltiples ventajas que nos trae este mecanismo de Rilaña donde no se deben limitar a la autorización de nuevos registros vimos que también se puede utilizar para las modificaciones como lo llaman ustedes en Costa Rica o los cambios por registro que pertenecen al mantenimiento del ciclo de vida del producto también se puede utilizar a procesos de farmacovigilancia a procesos de protocolos clínicos a certificaciones e infecciones de plantas de manufactura entre otros la emergencia sanitaria nos ha demostrado que los enfoques de reconocimiento de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones redujeron de una u otra manera una carga significativa y facilitaron la concesión de licencias más rápidas de nuevos productos teniendo en cuenta que la pandemia vino a cambiar paradigmas donde uno de los grandes desafíos que tuvimos fue enfrentar y que nos seguimos enfrentando actualmente es la necesidad de hacer el trabajo con menos recursos esto es aplicable a todas las agencias de la región no solamente para Costa Rica independientemente de su nivel de madurez y por último la innovación y el cambio es una constante señores que no podemos frenar por ende cada vez más va en creciendo la proliferación de medicamentos innovadores y de tecnologías muchísimo más complejas y esto hace necesario trabajar en equipo y por eso la cooperación internacional la cooperación regional juega un factor clave y fundamental a través del reconocimiento de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones y es esencial para construir sistemas resilientes y sostenibles que impactan múltiples partes interesadas muchísimas gracias por su valiosa atención y le doy la palabra a mi colega Lucy buenas noches ¿me pueden confirmar si me escuchan bien? se escucha bien doctora gracias bueno siguiendo con nuestra historia les voy a mostrar un panorama sobre la cómo se ha venido implementando el mecanismo de reliance en América Latina pero antes es importante mencionar que la la organización panamericana de la salud define en español el mecanismo de reliance o los mecanismos o los mecanismos de convergencia basado en confianza lo define como la decisión de considerar o hacer uso de las decisiones hechas en otra jurisdicción y dentro de ese grupo de convergencias basadas en confianza está un mecanismo que se llama reliance como título ¿no? esto es importante tenerlo presente porque a veces hablamos de reliance y después hablamos de otros mecanismos y estamos diciendo queremos decir confianza pero lo decimos en inglés y en el transcurso de mi presentación vamos a hacer mucho énfasis en eso si nosotros nos apoyamos en lo que dice la organización mundial de la salud si quieres Diego le das click por favor bien como el mismo Diego mencionó y Urimara resaltó las buenas prácticas regulatorias engloban al reliance o al al mecanismo de reliance y por eso como bien decía Diego están ancladas las dos buenas prácticas regulatorias y reliance el reliance no voy a entrar en el concepto completo solamente quiero resaltar que el mecanismo de reliance lo que quiero resaltar aquí es cuando nosotros como autoridad o cuando una autoridad regulatoria de nuestros países considera soportar su evaluación sobre lo que ya evaluó una autoridad de referencia toma en cuenta lo que ya hizo una autoridad de referencia para así de alguna manera agilizar su proceso de evaluación pero como bien dijo Orimara no quiere decir eso que la autoridad de nuestros países van a dejar de ser responsables porque se apoyaron en un trabajo previamente hecho por otra autoridad ni van a ser independientes en su decisión no es solamente que en su forma de trabajar como como vía para hacer su decisión quizás más robusta por decirlo de alguna manera revisan y usan lo que ya la autoridad de referencia usó o hizo generó pero la autoridad de nuestros países van a emitir su propia decisión de manera independiente y van a emitir sus registros sanitarios y siendo responsables como la ley de cada país así lo establece ¿no? y otra cosa que dice la Organización Mundial de la Salud que para implementarse cualquier mecanismo de convergencia regulatoria y en especial Reliance tenemos las autoridades de nuestros países tienen que tener bien definidas cuáles son esas agencias de referencia no podemos decir cualquier hoy me sigo este grupo de agencias mañana sigo otro grupo no tiene que estar bien definido y tener un estándar que puede ser las agencias clasificadas como referencia por la Organización Mundial de la Salud las agencias clasificadas de referencia por pago o ambas ¿no? ese es el estado la siguiente entonces el mecanismo de Reliance es decir el mecanismo de convergencia regulatoria donde la autoridad puede decidir usar la decisión previamente formulada por una agencia de referencia ese mecanismo de Reliance en sí es una forma de trabajar pero que debe estar soportada en un proceso un proceso claro como si fuese una receta de cocina que yo digo bueno la hago yo y me va a quedar un producto bueno la hace otra persona igual le va a quedar el mismo buen producto un proceso donde estén bien definidos los alcances para qué producto se va a implementar qué tipos de productos sintéticos biológicos para qué procesos registro nuevo registro nuevo renovaciones cambios por registro liberación de lote como bien decía Urimara en farmacovigilancia que esté bien definido el alcance las responsabilidades de las partes involucradas y los pasos a seguir ya sea del evaluador como de la industria para que ese proceso ese mecanismo de Reliance se implemente tenga una reproducibilidad sea consistente que ese es uno de los principios y de eso se trata que por ahí había una pregunta de transparencia que había en la sección de preguntas y respuestas de eso se trata la transparencia de que sepamos claramente cómo se debe implementar algo y en qué se está basando la autoridad para decidir este es mi grupo de agencias de referencia cuáles son los estándares y cuáles son los pasos que se deben seguir y que quede todo bien claro no se trata de que quede públicamente expuesto que productos son rechazados o no sino de tener la película clara cómo voy a seguir el proceso independientemente quien lo vaya a querer implementar lo pueda saber implementar porque está todo bien establecido entonces en la siguiente lámina por favor en base a esto que les he comentado vamos a ver algunos ejemplos que ya de implementación de Reliant del mecanismo de Reliant en las Américas ¿no? entonces el primero que tenemos es el el que establece la IPDA que sea un proyecto ellos lo denominan un proyecto ORGES donde participa la autoridad la FDA la autoridad de Canadá Australia Suiza Reino Unido Singapur e Israel tiene tres formas de diferentes o tres procedimientos diferentes este proyecto ORGES uno de ellos que ellos lo denominan tipo 3 es un mecanismo de Reliant ¿por qué? porque primero vamos y lo sometemos a la autoridad de Estados Unidos la autoridad de Estados Unidos evalúa aprueba y el reporte de evaluación concluido que es el assessment report que Unimara mencionó lo entrega y después de tenerse la aprobación en Estados Unidos y de y de y de tener el assessment report en la mano se somete el registro en los demás países ¿no? quiero incluir que también Brasil forma parte de Orbeez y no lo incluí por error yo ahí en el grupo ¿no? este en el grupo de países pero Brasil también se sienta en este proyecto y participa en la en la revisión de 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 productos y es puntual para productos oncológicos entonces volviendo a lo que estaba explicando ya Estados Unidos aprobó emite la aprobación emite el assessment report o el reporte de evaluación concluido y se somete el expediente de registro en el grupo de países que forman parte del proyecto para ellos facilitar su aprobación o hacerla en menos tiempo o hacerla de manera más expedita apoyándose en lo que ya Estados Unidos aprobó el siguiente ejemplo es el del mismo Brasil Brasil tiene la resolución 741 del 2022 donde establece un grupo de autoridades que las considera equivalentes a a visa a ella o sea no les llama de represa sino equivalente es decir que sus estándares son equivalentes los estándares de este grupo de autoridades son equivalentes a los estándares que establece de calidad en cuanto a evaluación lo que establece Anvisa y el estándar para escoger esa autoridad es propio de Anvisa ella lo tiene así definido describe el mecanismo que utiliza Anvisa para hacer una evaluación de manera más corta en tiempo basada de un producto que venga aprobado previamente por alguna de estas autoridades que ella considera equivalente a ella misma el otro ejemplo es de COFEPRIS que recién que estableció la resolución donde la define como resolución de requisitos de registro equivalentes todas las autoridades que la Organización Mundial de la Salud clasifica como autoridad de referencia para COFEPRIS los requisitos de registro que estas autoridades piden para dentro del expediente de registro ella los considera que son equivalentes a lo que COFEPRIS pide y entonces por eso cuando un producto viene aprobado de algún país de referencia así clasificado por la Organización Mundial de la Salud o por Pajo puede ser que viene de Colombia o de Argentina por ejemplo COFEPRIS hace una evaluación un poco más expedita o sea igual va a evaluar igual va a tomar una decisión pero la hace apoyándose a lo que ya previamente hizo aprobó la autoridad que ella considera que es equivalente en cuanto a sus requisitos y por último tenemos ACMAT que es Argentina que en el 92 emitió un decreto donde establece para productos sintéticos la lista de autoridades de referencia muy alineado también con la Organización Mundial de la Salud y con Pajo y el tiempo de evaluación es más corto estamos hablando de entre 30 a 60 meses pero si hay una evaluación y hay una toma de decisión por parte de todas estas autoridades y yo hago mucho énfasis en eso hay una reducción por parte de las autoridades y hay una decisión final ya verán porque yo lo quiero enfatizar seguimos con la próxima por favor fíjense en la actualidad hay un proyecto un piloto que está corriendo y es de una vacuna que está precalificada por la Organización Mundial de la Salud si quieres le haces clic a todo esta vacuna inicialmente fue aprobada en todo su proceso de fabricación por Canadá pero Canadá decide transferir a Francia el llenado y empacado de la vacuna y la liberación de lote en Alemania este cambio obviamente primero lo aprueba Canadá este cambio impacta en la nivel mundial a 37 países el piloto tiene el soporte está respaldado y viene siendo seguido por la Organización Mundial de la Salud y por PAH ellos están involucrados en este piloto porque es el primero que se ha dado y se está monitoreando para así pues ver la eficiencia y pues las lecciones aprendidas sean compartidas ¿no? a futuro a futuro inmediato quizá ya para el año que viene pudiésemos estar viendo escuchando de las agencias sus experiencias de estos 37 países 17 que están impactados están acá en nuestras regiones en Latinoamérica y de estos 17 8 decidieron participar en el piloto y hay países de nuestra región de Centroamérica ¿en qué consiste? bueno Canadá aprobó el llenado de Francia y empacado y la liberación del lote de 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 Alemania le entrega el assessment report o el reporte de evaluación concluido al titular de la vacuna y esto va acompañando acompañado el dosier que se va a someter en estos 17 países que está participando en el piloto una vez que cada país recibe el sometimiento se estima que en 6 meses deberían aprobar o sea estamos hablando que estamos reduciendo el tiempo de 2 a 4 que puede durar lo normal 2 a 4 años a 6 meses la siguiente y bueno como digo esto está en curso y quizás ya para el 2024 pudiésemos estar reuniéndonos como hoy y compartiendo con algunas de estas autoridades sus experiencias y lecciones aprendidas la siguiente por favor entonces fíjense que yo antes mencionaba que en Reliance en el mecanismo de Reliance o en el mecanismo de tomar la decisión de usar la decisión de otra jurisdicción las autoridades evalúan y es acá donde yo quiero diferenciarlo con otros mecanismos de convergencia basados en confianza la siguiente hay otros mecanismos como el reconocimiento y nosotros en nuestra región tenemos reconocimiento que se aplica para muestra un botón Centroamérica aplica reconocimiento mutuo entre los mismos países está el CARPA también tiene su reconocimiento Costa Rica de por sí más allá del reconocimiento mutuo de Centroamericano reconoce los estudios CLINOS ya aprobados por una autoridad de referencia El Salvador también tiene reconocimiento de registro de agencias de referencia Guatemala y Ecuador cuando hablamos de reconocimiento la autoridad que decide implementar reconocimiento dice ok este producto fue aprobado por una agencia de referencia perfecto recibo el dossier ¿verdad? acorde a mi regulación pero no va a evaluar se va a tomar el tiempo que le corresponde para emitir un oficio de registro pero no va a evaluar ninguna parte del registro a excepción de lo legal que es propio propio de cada país los contratos los poderes etcétera y quizás lo técnico que pudiese ser particular del país como decía Uri un estudio de estabilidad zona 4 y la agencia de referencia es zona 2 pero del resto no va a revisar nada y va a tomar la decisión de decir bueno todo lo demás estudios clínicos métodos de análisis especificaciones etcétera yo lo adopto tal cual como lo aprobó la autoridad de referencia y hay otros mecanismos de basados en confianza que son los trabajos compartidos que son los que están creo que no sé no aparece el título pero son los que están del lado de mi lado derecho del lado derecho del mapa los trabajos compartidos es donde las autoridades se sientan a evaluar en conjunto o se distribuyen el trabajo puede ser bueno tú evaluas una parte yo evalúo la otra después nos reunimos yo confío en lo que tú evaluaste el otro confía en lo que tú confías en lo que yo evalúe y tomamos una decisión o lo que estamos ahorita pues innovándonos en Centroamérica que es la evaluación conjunta de moléculas pequeñas donde cada autoridad evalúa después se unen y comparten para sacar una decisión común pero se busca la convergencia también las hay en las inspecciones de buenas prácticas de manufactura y en la revisión no hay formes de fármaco vigilancia entonces tenemos un mecanismo hay un arsenal de mecanismos basados en confianza para lograr la convergencia entre las autoridades entre estos mecanismos tenemos el reliance donde la autoridad va a evaluar pero se va a facilitar esa evaluación porque ya una autoridad de referencia hizo lo propio está el reconocimiento donde la autoridad no va a evaluar lo que ya hizo la autoridad de referencia no lo va a revisar sino solamente lo que corresponde a su propio país que nunca lo tuvo la autoridad de referencia como en la parte legal por ejemplo y están los trabajos compartidos existen mecanismos que nosotros implementamos en nuestros países que también se basan en confianza que son quizás los registros de la revisión expedita pero de alguna manera esta revisión expedita o los registros abreviados las autoridades aplican de alguna manera reliance y es lo que dicen las buenas prácticas de reliance que la autoridad puede aplicarlo de manera total o parcial entonces estos mecanismos que tenemos en nuestra región donde la autoridad hace un registro abreviado está haciendo un reliance parcial ¿por qué? porque dicen bueno no voy a analizar la muestra de registro me voy a confiar en el certificado de análisis que me entregan acá por ejemplo es un reliance parcial sin embargo si esa muestra de registro bien no se analizó en el momento de registro pero después se analiza el primer lote comercial para el momento de registro hubo una confianza pero igual la autoridad va a evaluar ese mismo esas muestras después ¿no? entonces bueno lo que quiero decir acá es que hay mecanismos de convergencia basados en confianza y dentro de esos mecanismos hay uno que en inglés cuando traducimos la palabra al inglés es confianza que es el mecanismo de reliance la siguiente ah ya trabajo compartido ya apareció y bueno retomando la nómina que usó Urimara ¿dónde está ahorita Costa Rica? si vemos cómo aumenta a medida que vamos subiendo las escaleras los escalones aumenta el nivel de confianza porque si yo trabajo con mi proceso propio mío y es lo que yo hago pues no estoy confiando en mí y ya no me estoy no voy a usar no me voy a apoyar en otra autoridad pero está el trabajo compartido que incluye una vía abreviada porque utilizo la toma de decisión que ya hizo otra otra agencia están los mecanismos regionales como el que tenemos ahorita en Centroamérica liderado la coordinación o o o o todo el seguimiento y la y el origen por mismo Costa Rica y El Salvador y están los reconocimientos unilaterales y mutuos o sea unilateral que lo tiene Costa Rica Costa Rica está en los en los niveles de confianza más altos no está en el mecanismo de world sharing o trabajo compartido regional y están los reconocimientos mutuos y unilateral unilateral es porque Costa Rica va a confiar en un país de referencia y esa es la única dirección y los mutuos es ambas no del otro país el país de referencia confía en lo que pueda emitir Costa Rica esa es la diferencia entre mutuo y unilateral en la siguiente bueno retomando si quieres lo pasas todo Diego para hacerlo más rápido retomando lo que dice la organización mundial de la salud y comparando donde estamos ella dice que podemos considerar la decisión que ella hizo una autoridad de referencia ¿verdad? y nosotros hoy día lo hacemos en Costa Rica ¿por qué? porque por ejemplo un registro innovador se somete en una agencia de referencia se somete pues en Costa Rica y como práctica el evaluador no solo en Costa Rica yo creo que es en todos nuestros países de Centroamérica como práctica visita la página web de la agencia de referencia y ve cuál es la información para prescribir de este producto aprobado por una agencia de referencia que puede ser la de España por ejemplo es una práctica y la utiliza para formar para emitir la información para prescribir del producto localmente ¿cierto? también la información de farmacovigilancia por ejemplo una alerta como lo que sucedió con las mitrosamidas inmediatamente nosotros nuestros países escuchan esa alerta emitida por una agencia de referencia y se hacen eco y hacen lo propio cada uno en su país entonces ya por ahí tenemos casos de que si consideramos las decisiones de otra jurisdicción y reconocemos vamos al mecanismo de reconocimiento los estudios clínicos aprobados por una autoridad de referencia y ahorita tenemos el decreto recién emitido del 2022 que habla de homologación de registro y homologar es reconocer el registro o sea no se va a evaluar y reconocemos los certificados de buenas prácticas de manufactura también nosotros sometemos el registro con un certificado de buenas prácticas de manufactura y nuestra autoridad confía en ese documento no va a inspeccionar la planta también dice la organización mundial de la salud que las autoridades tienen que tener una lista de autoridades de referencia y los estándares y nosotros tenemos en nuestros países la lista de autoridades de referencia basado en lo que la clasificación de la organización mundial de la salud y de pago ¿sí bien? ¿qué nos falta? vamos a ver ahorita entonces ¿qué nos faltaría? ya vimos que el mecanismo de Reliance es una manera que usamos durante el proceso de evaluación para hacer esa evaluación que es una forma ¿cómo lo hacemos? como bien decía Diego al principio el cómo lo hacemos entonces ya tenemos las listas de autoridades de referencia estamos verde ahí tenemos conocimiento de que lo aplicamos en algunas cosas como lo acabamos de ver pero no lo tenemos claro no sabemos si es para todos los productos nuevos por ejemplo o las moléculas sintéticas solamente o solamente para registros nuevos no sabemos no está escrito en ningún lado lo que nos falta por eso que estamos como en amarillo allí y lo que nos falta es el procedimiento eso que quede bien definido escrito como los ejemplos que vimos de Anvisa de Coquebris bien definido para que todo el mundo tenga la película clara y hablamos de transparencia y podamos decir bueno quiero irme por el decreto número tal o la resolución número tal o el oficio número tal como sea o el procedimiento de RILAIN según publicado el día tal y por esta y esta y esta razón al momento de presentar el registro la siguiente creo que entonces para concluir este que recomendamos nosotros el procedimiento bien bien definido como bien lo establecen las buenas prácticas de RILAIN y que es parte de decir tengo buenas prácticas regulatorias no solamente de RILAIN todo lo que hacemos dentro de la autoridad debería seguir un procedimiento como nos pasa a nosotros en las en las empresas que tenemos procedimientos estándares de operación ¿no? este aquí hablamos un poquito de los cambios por registro porque el decreto del 2022 incluye homologación también de cambios por registro pero ¿cómo podemos homologar? ¿cómo yo puedo reconocer un cambio que en Europa por ejemplo es una notificación o ¿cómo yo puedo implementar RILAIN si quisiera implementar RILAIN no homologar de un cambio que es notificación y que no va a haber un análisis de la autoridad regulatoria de referencia no va a haber un assessment report de la autoridad regulatoria de referencia porque se va a dar por notificada y más nada porque lo considera menor pero yo como autoridad de Centroamérica lo considero mayor entonces por eso nosotros como PIFARMA vemos que es necesario que nuestros países den ese paso adelante de implementar una clasificación de cambios por registro basado en riesgo quizás alineada a las que ya han dado fe de ser eficiente y de garantizar la calidad de seguridad y eficacia para el paciente en el tiempo como la clasificación que tiene Estados Unidos la clasificación que tiene Europa que tienen creo que más de 20 años de implementar y una forma de compartir esa información o assessment report de manera segura porque escuchamos que las autoridades dicen bueno pero como el tema de la confidencialidad como yo hago para implementar reliance este no hay una regulación no lo tengo escrito bueno bien lo mencionó en uno de sus papers una de las vías son los memorandos de entendimiento o los acuerdos de cooperación o los acuerdos de confidencialidad hay tres figuras nuestras autoridades tienen acuerdos de cooperación con las agencias de referencia por eso los técnicos nuestros se van a formar a España por ejemplo pero eso está establecido un acuerdo de cooperación que ya incluye la sección de confidencialidad y hay un scope que se debe evaluar y en ese scope hay intercambio de documentación de informes de auditoría de inspección de análisis hecho para registros y life cycle management o cambio por registro todo lo que ocurre en el ciclo de vida del producto están en el scope de estos documentos que están vigentes y que mantienen nuestras autoridades y si no tienen también si no tienen acuerdos de cooperación o memorándum de entendimiento tienen acuerdos de confidencialidad entonces creo que es momento de ponerlo sobre la mesa y darle uso también para implementar convergencia regulatoria de este tipo ¿no? como es el reliance el mecanismo de reliance ¿no? y pues nosotros aplaudimos la convergencia que se ha dado en Centroamérica de este world sharing o trabajo compartido y queremos invitar a Costa Rica y a El Salvador a seguir dándoles forma y hacerlo cada vez más robusto la siguiente en resumen el reliance el mecanismo de reliance es una forma de evaluar un proceso un cómo evaluamos y del cual necesita un procedimiento bien definido y que todo se basa en la confianza así como las hormiguitas que están suspendidas en el aire allí que confían de las que están en los extremos que no se van no las van a dejar caer ¿no? la siguiente creo que esta es la última de esta sección ok entonces bueno aquí yo voy a hablarles un poco del position paper que FIFARMA ha elaborado específico para cambios por registro es la siguiente Diego donde pues FIFARMA se está apoyando en las recomendaciones y definiciones hechas por la Organización Mundial de la Salud que ya hemos visto durante toda esta conferencia que Urimara profundizó y Diego también mencionó es un position paper que está enfocado en los cambios por registro químico farmacéutico o CMC y en los cambios legales no no tocamos acá los cambios etiquetados la siguiente y la intención de de este paper es dar recomendaciones para una orientación de cómo podría aplicarse Reliance y pues para nosotros es importante que las autoridades volvieran a repasar lo que hemos hablado alineado con el anexo de la Organización Mundial de la Salud definan bien sus agencias de referencia y los estándares que la documentación que se somete y que ha sido aprobada por la autoridad de referencia sea la que sea considerada no se solicite quizás algo adicional que no esté dentro de de ese de ese dossier por ejemplo un cromatograma o o algo más específico que no porque ahí rompemos el Reliance como si si pides algo adicional pues eso no lo evaluó la autoridad de referencia y bueno volvemos a lo a lo que hablamos antes que hicimos mucho énfasis hemos hecho mucho énfasis y la transparencia o sea tener claro dónde lo vamos a implementar cómo es este proceso verdad para poder decir que ciertamente estamos aplicando las buenas prácticas regulatorias no y de Reliance la siguiente es importante tener claro que las autoridades de referencia nosotros le damos mucho peso a lo que hace la Organización Mundial de la Salud bien Orimara mencionó que ahora la Organización Mundial de la Salud tiene una ya no las llama de referencia sino las agencias que se encuentran en el listado de la Organización Mundial de la Salud y por qué porque las que hoy ellas consideran de referencia van a ser revaluadas y van a tener que pasar como un checklist ¿no? de bueno si lo tiene lo tiene lo tiene y dentro de eso están los mecanismos de convergencia tienes un implementas mecanismos de convergencia de Reliance el mecanismo de Reliance obtienes un proceso de Reliance y ahí eso es un visto bueno ¿no? la siguiente y bueno para nosotros para la industria es importante que entreguemos un expediente bien claro bien ordenado resaltando cuáles son los cambios haciendo un comparativo como era antes como es ahora para que sea más visible para la autoridad solicitar la implementación de Reliance escribirlo porque queremos en que nos estamos apoyando y si hay alguna diferencia justificar estas diferencias como bien decía Urimara se dan diferencias porque quizás por el tema logístico para hacer para hacer un despacho más expedito el fabricante no es el mismo porque tenemos fabricantes en nuestra región y nuestras industrias pues creen en nuestra región y tienen sus sitios de fabricación acá y pues los usamos para nuestra región no hace sentido traerlo de Europa o más allá si tenemos un sitio acá pero hay unas guías de transferencia de tecnología que se deben implementar y cumplir para que la validación se dé y digamos que el producto final es exactamente el mismo en cuanto a calidad seguridad y eficacia y eso es importante tenerlo presente de eso se trata la validación de que el resultado sea reproducible ya sea que se hagan en un mismo lugar de fabricación o se aplique esa técnica en otro lugar de fabricación la siguiente y bueno para nuestros países lo que si recomendamos nosotros en este es que se actualice el RTCA en cuanto a modificaciones por lo que yo mencioné anteriormente lograr pues una clasificación de cambios basada en riesgo apoyarnos de las que ya han demostrado eficiencia y eficacia en el tiempo como la europea o la americana la de la FDA y importante crear un RTCA para productos biológicos y biotecnológicos incluyendo las modificaciones también pues alineadas o armonizadas con las que ya están implementadas en otras jurisdicciones y que han demostrado en el tiempo eficiencia la siguiente nuestras conclusiones bueno seguimos recomendando implementar mecanismos de convergencia basados en confianza ya sea reliance o reconocimientos unilaterales con agencias de referencia también para cambios por registro recomendamos la clasificación de cambios basado en riesgo lo volvemos a decir y no lo estamos repitiendo queremos hacer ruido con esto porque de verdad si evaluamos el número de cambios que nosotros consideramos mayores y que son notificación en los países fabricantes nos vamos a alarmar y eso impacta el suministro porque un cambio que es notificado para implementarse inmediatamente y debe esperar meses o quizás hasta un año para que sea aprobado e implementado en nuestro país genera un tema de no compliance para el sitio de fabricación ante una inspección de buenas prácticas y eso lleva a tomar decisiones a veces que dice bueno ¿qué hago? ¿cuál es el riesgo que cobro? y ahí pues se impacta el suministro para nuestro lado ¿no? la siguiente bueno seguimos aquí un poco reforzar el posicionar potenciar el trabajo en conjunto y establecer procedimientos adecuados es muy importante que tengamos procedimientos procedimientos claros y procedimientos bien definidas las responsabilidades y los pasos a seguir la siguiente y bueno aquí los invitamos a entrar a la página web de Tifarma donde pues están las dos position paper que hemos creado por si ustedes quieren profundizar más en ello tanto de buenas prácticas regulatorias como de reliance y de reliance para cambios por registro la siguiente gracias muchísimas muchísimas gracias a licenciado diego y a las doctoras rimara y maria lucía por su excelente y enriquecedora exposición cuyo mensaje común que hemos recibido es la confianza que podemos tener en los procesos de reliance bien ejecutados vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas tenemos varias preguntas que nos han formulado vamos a tratar de poder contestar la mayoría de ellas en la medida de que el tiempo nos lo permita las he organizado de forma de que estén dirigidas hacia los panelistas y algunas hacia todos los panelistas para el licenciado diego cuál es la diferencia entre reliance homologación y vías rápidas de registro creo que estás en mute estás en mute Diego sigues en mute ahora sí perdona me escuchas sí listo ok perfecto si nos vamos a la versión en inglés del documento de la OMS dice que reliance es el acto por el cual la autoridad reguladora de una jurisdicción toma en cuenta y otorga un peso considerable a la evaluación realizada por alguna autoridad reguladora alguna institución confiable o cualquier otra información autorizada para tomar en cuenta su propia decisión la autoridad y es sacando bien todos los principios la autoridad mantiene su independencia y responsabilidad sobre todas las formas de decisiones regulatorias cuando hablamos de homologación podemos venir hablando de que homologación es sinónimo de reconocimiento ok de un reconocimiento normalmente considerado unilateral cuando la de la autoridad reguladora receptora por así decirlo confía totalmente en la decisión en la decisión regulatoria de la autoridad considerada de referencia la misma guía de buenas prácticas de utilización de decisiones regulatorias de otra de la OMS establece que cuando usted homologa ok reconoce que son sinónimos en este sentido no es necesaria una evaluación adicional ok creo que las colegas acá enfatizaban donde debe haber una evaluación es en los aspectos meramente de la regulación local David por ejemplo la representación legal de quien solicita la autorización de comercialización por ejemplo ok y cuando hablamos de vías rápidas de evaluación o vías aceleradas de aprobación son mecanismos son procedimientos mediante el cual una autoridad reguladora puede acelerar el desarrollo el registro la aprobación de un producto que cuenta con características específicas por ejemplo medicamentos huérfanos que pasan por vías expeditas de aprobación ok por ejemplo es posible y creo que aquí es importante aclarar un poco que algunas de las vías expeditas que existen utilizan mecanismos de reliance ok y creo que es ahí donde entra a veces mucho la confusión cuando hablamos de buenas prácticas de reliance good reliance practices en inglés ok el reliance es un mecanismo las vías expeditas es otra forma de trabajar en la que puedes dar un registro expedito ajá basado en la condición particular de un producto puedes dar un registro expedito utilizando algún nivel de confianza en otra autoridad reguladora gracias Diego la siguiente pregunta ¿cuál se puede considerar en latinoamérica una autoridad sanitaria modelo en la implementación de reliance ok esa pregunta es para mí sí correcto creo que sin duda alguna Brasil Brasil es un es un muy buen modelo a seguir algunos de los ejemplos mostraban que el reliance es aplicable por ejemplo para la evaluación de los protocolos clínicos Brasil tiene una normativa ok específica para implementar reliance para la evaluación de protocolos clínicos de investigación si hablamos de trabajo compartido entre autoridades reguladoras Brasil es parte del consorcio Orbis que María Lucía explicaba que es este world sharing entre autoridades reguladoras Brasil es la única autoridad de América Latina que emite informes públicos de evaluación y que lo solicita cuando decide implementar mecanismos de reliance para la aprobación de sus autorizaciones de comercialización recientemente están actualizando todas las disposiciones de Anvisa para la implementación de reliance regulatorio en general creo que es un muy buen ejemplo pero hay otros países de la región de América Latina que ya de alguna u otra forma lo han adaptado pero Brasil sin duda alguna siempre seguirá siendo un referente muchísimas gracias Diego para la doctora María Lucía ok gracias doctora considera que para implementar las buenas prácticas regulatorias el ministerio la ADERPIS que es el Ministerio de Salud de Costa Rica debe convertirse en una autoridad reguladora de referencia no 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 bien Diego explicó al principio que las buenas prácticas regulatorias no no son exclusivas de las agencias de referencia y que era independiente del nivel de los recursos del nivel de madurez de la agencia al contrario implementar las buenas prácticas regulatorias es un un valor agregado y esencial para el día de mañana si una agencia se quiere clasificar como referencia porque eso es lo que va a evaluar la Organización Mundial de la Salud para decir si la puede para decidir si la puede clasificar como una autoridad de referencia o una autoridad para ser incluida en la lista de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud es un requisito para hacer referencia gracias doctora la siguiente es ¿el proceso de Reliance aplica para innovadores solamente? no no este yo puedo tener por eso hablábamos de un cambio por registro supongamos que yo tengo un producto maduro que está en el mercado ¿verdad? y bueno para muestrar el ejemplo que que mostramos ahorita es la la vacuna de calificada por la Organización Mundial de la Salud tiene un tiempo en el mercado no no es un yo lo tengo y hay un cambio por registro y pues puedo optar porque las autoridades locales generen apliquen Reliance puede haber un registro que a lo mejor fue fabricado en un país de referencia que no es una molécula innovadora ¿verdad? y es digamos que es un genérico de una de una empresa que está supongamos en España lo registró lo aprobó España y es una agencia de referencia puede venirse para acá y decir bueno yo quiero que me aplique Reliance porque ya está aprobado por una agencia de referencia por ejemplo gracias doctora y relacionada a la pregunta anterior ¿podría dar algún ejemplo sobre mecanismos de Reliance aplicados a productos genéricos o medicamentos multiorígenes? yo particularmente no tengo ejemplos yo desde donde yo trabajo y que yo conozca no tengo ejemplos el único ejemplo que yo puedo hablar es del que yo conozco que es el que presenté porque bueno tengo que hablar de lo que pertenecen a mi compañía no puedo hablar de lo que o bien si alguno de los panelistas pues ha tenido alguna experiencia pues nos puede comentar sobre esta pregunta gracias David muchas gracias yo creo que es importante irnos a los antecedentes de esto ¿quiénes fueron las primeras autoridades reguladoras que empezaron a confiar en el trabajo entre ellas mismas? lo que normalmente considerábamos como autoridades reguladoras estrictas ¿ok? si tú te vas por ejemplo a las disposiciones de Swissmedic Swissmedic no hace una evaluación de los estudios clínicos que recibe ¿por qué? porque confía en las evaluaciones de esos estudios clínicos ¿ok? que han hecho otras autoridades como la FDA por ejemplo entonces históricamente los procesos de confianza entre autoridades reguladoras fueron aplicados precisamente por las autoridades reguladoras estrictas ¿sí? abro abro comillas entonces ha existido una creencia popular de que los procedimientos de Reliance ¿ok? o confiar en la decisión regulatoria de otras jurisdicciones es aplicable única y exclusivamente para moléculas innovadoras y eso no es cierto ¿ok? es la práctica más habitual porque son los productos más complejos de evaluar ¿ok? pero no hay en América Latina ninguna disposición por poner un ejemplo que establezca que si usted es un medicamento multi origen no puede entrar por ese mecanismo ¿ok? o por las disposiciones que a tal efecto han establecido por ejemplo si vemos el voy a poner el ejemplo del reconocimiento mutuo que hay entre productos fabricados en la región de Centroamérica ¿ok? que está establecida en los anexos del RTCA eso es un ejemplo claro de uso de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones ¿ok? donde los países confían entre ellos ese mecanismo es utilizado para productos multi origen David porque en la región de Centroamérica no hay fabricación de medicamentos innovadores entonces tenemos ejemplos en la misma casa donde evidencian que no es exclusivo para moléculas innovadoras ¿ok? Perfecto muchísimas gracias licenciado para la doctora Urimara doctora Reliance es considerada una buena práctica regulatoria si de hecho las buenas prácticas regulatorias o las buenas prácticas también de Reliance están ancladas a las buenas prácticas regulatorias cuando Diego nos explicó todos los principios por los cuales se pasea la implementación de las buenas prácticas regulatorias y cuando la Organización Mundial de la Salud decide emitir esta práctica de herramienta de evaluación global dentro de uno de los indicadores que se les mide a las agencias reguladoras nacionales es la implementación del Reliance dentro de sus procesos jurídicos y normativos entonces si está el Reliance o las decisiones de otras jurisdicciones ancladas a las buenas prácticas regulatorias muchísimas gracias doctora la siguiente la autoridad sanitaria considera dice nuestra autoridad sanitaria considera que el apego o reconocimiento a una autoridad sanitaria de referencia definida en un proceso de registro no puede cambiarse o complementarse con otra posteriormente ¿cuál es su opinión sobre el planteamiento anterior? ok si la autoridad si gusta repito la pregunta si repítela por favor porque entiendo ya está establecido así si dice nuestra autoridad sanitaria considera que apegarse o reconocer verdad a una autoridad sanitaria de referencia ya definida en un proceso de registro pues no podrá cambiarse no podrá complementarse con alguna otra digamos autoridad sanitaria de referencia posteriormente ¿cuál es su opinión sobre el planteamiento anterior? ok bueno muchas gracias David fíjate una cosa las agencias reguladoras nacionales como lo dijimos en los marcos jurídicos deben establecer también eh ligado con los con el principio de consistencia las reglas claras del juego ¿qué quiere decir esto? esta autoridad que tú me estás presentando como ejemplo ha definido que para hacer uso de las decisiones regulatorias de una juridicción de otra jurisdicción eh tienes o escoges una autoridad de referencia luego obtienes tu aprobación de tu nueva comercialización y luego cuando quieres hacer un cambio post registro o una modificación de ese mismo producto previamente aprobado por la agencia de referencia A no puedes cambiar la agencia de referencia para hacer uso de la agencia de referencia B por ejemplo para un cambio por registro yo creo que esto es importante que hayan hecho la pregunta y no es qué opino yo o qué no opino sino es invitación al diálogo entre la industria y el regulador ¿por qué? porque a través del diálogo y la comunicación nos va a ayudar a nosotros poder establecer eh los mecanismos y las justificaciones para poder expresarle a la agencia reguladora nacional que dentro del procedimiento que ya está establecido debe haber flexibilidad como lo dictan las buenas prácticas regulatorias para que estos marcos normativos puedan ser actualizados en tiempo real o en tiempo un poco eh a medida que se van dando este tipo de discusiones está bien que y es reconocible de que esta agencia reguladora nacional tenga un marco eh normativo para reliance establecido y que defina que probablemente no se puede cambiar la autoridad de referencia desde que haces el registro eh primario de la comercialización del producto ahora entra la fase de discusión de diálogo de comunicación entre el regulado y el regulador para poder negociar y flexibilizar es lo que nosotros llamamos en política regulatoria las modificaciones de una regulación existente a través del diálogo y a través de las conversaciones que pueden hacer entender a la agencia reguladora que puede existir una flexibilidad en el proceso previamente implementado y puede haber una modificación a través de un proceso de transparencia donde pueden invitar a una consulta pública y todos los regulados podemos comentar públicamente que opinamos basado en normativas y haciendo benchmarking de normativas ya existentes a nivel mundial no solamente en América Latina para poder favorecer y justificar la normativa existente Muchísimas gracias doctora creo que la doctora María Lucía quería participar en esta misma pregunta No porque ya Orimara lo completó yo iba a decir algo pero ella misma lo agarró así que Perfecto Doctora Orimara ¿Cuál es el mayor reto que enfrentan nuestras autoridades sanitarias para hacer un mayor y mejor uso del V-Liance? Me encanta esta pregunta Felicitaciones a quien está realizando esta pregunta y yo creo que el mayor reto que tenemos es en toda relación tanto en lo personal como en lo profesional es establecer la comunicación establecer los puentes de comunicación de un diálogo bilateral de un diálogo compartido de un diálogo donde podamos tener un entendimiento entre las partes donde a través de una discusión enriquecedora pueda la industria traer los ejemplos y el benchmarking de qué está sucediendo como Egipto acaba de implementar Reliance como Singapur hace Reliance como a través de estos mecanismos que explicó mi colega Lucy pueden hacer uso de diferentes mecanismos de Reliance creo que el diálogo abierto a través de discusiones de reuniones que se puedan establecer de mesas de trabajo en conjunto son importantes yo quiero recalcar algo aquí y es que la pandemia de COVID-19 vino a cambiar paradigmas nosotros no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo cuando comenzamos a hacer las cosas diferentes obtenemos resultados diferentes y entonces la invitación de la industria farmacéutica a través de la cámara a través del diálogo que ustedes hacen muy bien a través de ASOCORES y que el colegio farmacéutico también hace excelentemente bien es establecer ese puente de comunicación para no solamente capacitaciones sino también para el diálogo de mesas de discusión que permitan co-crear juntos lo que es revisar las normativas que tenemos existentes para poder donde podemos introducir Reliance o algunos de estos mecanismos de Reliance como tal no sé si con esto puedo contestar la pregunta o mis colegas quieran complementarla Sí, doctora María Lucía Gracias Sí, yo solo para complementar un poquito lo que dice Uri a veces creo que yo creo muy a lo personal que el miedo de las autoridades a tomar una decisión quizás un poco radical de decir bueno voy a confiar y si pasa algo después entonces como que ese miedo yo creo que es el mayor reto y entonces empezamos a crear el decreto del decreto de la regulación de la no sé qué porque tenemos que tenerlo escrito porque y entonces hacemos todo como una pelota de nieve que va creciendo creciendo y una cosa se enreda con la otra y fíjate como bien dice Urimara qué pasó con COVID teníamos que correr necesitamos la solución y si bien por ejemplo hablamos informalmente el otro día Costa Rica usó la vía del uso de emergencia para poder introducir la vacuna de COVID al final del día fue confianza yo no sé me gustaría saber si porque para mi uso de emergencia en todos los países es yo te doy el registro con una documentación específica no todo el dossier una documentación específica lo más crítico y rápidamente te doy el registro pero en menos de seis meses tú tienes que estar sometiendo el registro completo eso dice para mí es un uso de emergencia no puedo estar de por vida pidiendo el permiso de importación porque tengo el uso de emergencia y pasaron cinco años y sigo yo con el uso de emergencia eso no existe entonces yo no sé si en Costa Rica las vacunas que fueron aprobadas así de COVID ahorita están en trámite de registro normal me explico entonces al final del día sí qué hizo Costa Rica yo tengo que implementar esto lo quiero hacer lo necesito pero me da miedo ah pero yo tengo el uso de emergencia y aquí estoy pues ya tengo algún cuadro un marco legal una base donde apoyarme pero al final implementó Reliance confió en una investigación científica hecha rápida confió en lo que aprobaron las autoridades para darle una solución al país a los pacientes que estábamos en riesgo y hubo un resultado positivo cuando yo hablo por ejemplo que yo vi por ahí una pregunta de los registros abreviados es confianza porque dice yo tengo si el producto viene de un país de referencia yo te lo reviso en 60 días y obvio el análisis de las muestras de registro si ese análisis de registro se va a obviar tanto para el registro como para después que no tengo que esperar una muestra de registro un análisis de muestra de registro del primer lote para lanzar que me dé el aprobado para lanzar yo si puedo decir confiar me explico porque si lo hagas antes o lo hagas después no lo haces antes y lo haces después bueno confiar o no confiar eso tendría que ver también con vigilancia porque las autoridades también tienen derecho a hacer vigilancia sanitaria en su país el derecho no es el deber pero bueno es un tema un poco complejo pero para mí el mayor reto es vencer ese miedo y confiar y no es confiar porque lo diga la organización mundial de la salud que dice que es de referencia es que tienen un histórico es que tienen data es que por ejemplo los cambios por registro la clasificación basada en riesgo son más de 20 años cada vez hay más cambios que pasan a ser notificaciones no ha sido entonces usemos la data usemos el histórico para vencer un poco el miedo gracias licenciado Diego David yo quiero hacer una invitación a todos los que están aquí presentes a que se dirijan al inciso 7.2 del anexo 10 ok y ahí la OMS dice cuáles son los obstáculos y el primer obstáculo es la falta de voluntad política es una decisión el segundo obstáculo es la falta de información accesible que existe por supuesto que una autoridad si no tiene información accesible muchas autoridades no van a emitir informes públicos de evaluación y la misma guía te insta a que hables con el fabricante a que si no hay información pública se la pida directamente al fabricante y otro aspecto que es otro obstáculo es y lo dice la misma guía es por supuesto cómo vas a confiar cuando tú tienes una serie de requisitos que no están alineados a estándares internacionales y es entonces ahí donde entran aspectos como que te piden una copia completa del dossier de la autoridad de referencia para que lo presentes porque no se confía en que lo que se trae a la región cumpla con el mismo estándar de calidad si las regulaciones de las regiones estuvieran alineadas a estándares internacionales el aumento de la confianza sería muchísimo mayor otros obstáculos por ejemplo que se mencionan es el idioma por supuesto entonces por eso donde insistimos que tenemos que traducir una cantidad infinita de folios de documentos porque no confiamos en que la información en inglés efectivamente sea la información yo los invito a que lean ahí todos los obstáculos que existen porque tú me puedes preguntar a mí muchos otros más pero a las pruebas nos permitimos la misma OMS le dice a los países cuáles son los obstáculos que tienen que superar muchas gracias licenciado por factores de tiempo pues tenemos que avanzar tengo dos últimas preguntas que me gustaría hacer para que tal vez algún panelista son preguntas abiertas si las quisiera responder brevemente son las siguientes tal vez si puede comentar las experiencias que han tenido con las autoridades sanitarias de Centroamérica y Caribe en cuanto a resistencia de Reliance y la siguiente es si alguno conoce o ha tenido experiencia con Medical Devices dispositivos médicos David yo creo que yo puedo responder esa pregunta la primera de estas es relacionada recordemos que la guía de buenas prácticas de utilización de decisiones regulatorias habla de productos médicos ¿ok? incluye Medical Devices como los productos que pueden ser sujetos de esto ¿ok? diagnósticos in vitro y así sucesivamente entonces es otro mito creer que es exclusivo para productos farmacéuticos no para productos médicos en general en segundo lugar en segundo lugar creo que Centroamérica y siempre lo utilizamos como ejemplo en otras regiones de América Latina ha dado pasos importantes en este tema que hay oportunidades de mejora en la norma de homologados de Guatemala las hay que hay oportunidades de mejora en la norma de reconocimiento de estudios clínicos de Costa Rica las hay que hay muchas oportunidades en la norma de procedimiento abreviado este que tiene Panamá las hay ¿ok? sin embargo creo que la organización Panamericana de la Salud en América Central ha hecho un esfuerzo muy importante por llevar a la región a elevar sus estándares ¿ok? autoridades como El Salvador fueron pioneras desde el año 2013 al implementar un decreto de reconocimiento de registros sanitarios extranjeros creo que es en la práctica en la práctica donde hay oportunidades de mejora sí para la región muchas sin duda alguna pero no hay que desestimar el gran trabajo que Centroamérica ha hecho en este sentido porque Centroamérica habla de utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones hay otros países donde eso es un tabú entonces yo más bien quiero reconocer que aunque hay oportunidades de mejora y no son los mejores procedimientos o normativas existentes por lo menos de alguna manera están cumpliendo un objetivo de salud pública que se puede potencializar eso sí sin duda alguna muchas gracias licenciado creo que es el momento bueno agradecerles a los tres por la magnífica exposición tan enriquecedora y esclarecedora de aquí nos llevamos varias conclusiones muy valiosas la primera de ella es que los términos de homologación reconocimiento y reliance no deben ser utilizados como sinónimos el reliance es un acto por el cual la autoridad regulatoria de una jurisdicción tiene en cuenta y da un peso considerable a las evaluaciones realizadas por la autoridad regulatoria o institución confiable o a cualquier otra información confiable para llegar a su propia decisión luego de escuchar las ponencias de los expertos en esta presentación se rompen los preconceptos de que el reliance aplica solo para un sector de la industria o bien para el registro sanitario de nuevos productos en el mercado el reliance puede adoptar muchas formas y aplicarse en grados variables para reconocer o tener en cuenta las evaluaciones las decisiones y la demás información autorizada de otras autoridades e instituciones lo fundamental es poder demostrar que el producto o un producto cumple y está aprobado bajo los parámetros de una autoridad sanitaria que se ha definido como de referencia la elección de las autoridades sanitarias de referencia para la aplicación del reliance es fundamental la pajo establece una serie de requisitos para reconocer a una autoridad sanitaria como de referencia así los listados de autoridades de referencia de la pajo pueden servir para la definición de los listados reconocidos a nivel nacional reliance no implica la generación de nuevas regulaciones tampoco limita la autonomía o independencia de una autoridad es más bien una herramienta que simplifica los procesos que aplica la autoridad de esta manera el intercambio de información es una parte esencial para el uso de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones por lo que se alienta a las autoridades regulatorias nacionales a que intercambien información con otras agencias regulatorias nacionales y que transmitan sus buenas prácticas y para finalizar las buenas prácticas de reliance fortalecen los sistemas regulatorios y facilitan el oportuno acceso de DAPIAS a muchos pacientes muchísimas gracias a licenciado Diego a la doctora María Lucía y a la doctora Urimara en nombre del Colfar en nombre de FIFARMA y en nombre de Azocores les damos muchísimas gracias a todos los participantes y les deseamos muy buenas noches muchas gracias a todos muy buenas noches gracias muchas gracias